Las políticas de los gobiernos para terminar con la fabricación y circulación de vehículos de combustión ha generado que determinadas empresas estén invirtiendo en el desarrollo de kits de conversión eléctrica. Una solución que contribuiría a agilizar los planes de la movilidad sostenible y, sobre todo, les daría una segunda oportunidad a los coches clásicos. La necesidad de producir y circular con vehículos eléctricos se debe a que para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, las emisiones de los automóviles deben ser cero a más tardar para 2050. Eso significa que, para cumplir con los plazos, Europa deberá vender solo vehículos eléctricos a principios de la década que viene, según la Junta Europea de Transporte y Medio Ambiente. Hay que tener en cuenta que el transporte por carretera es la mayor fuente de emisiones de CO2 del viejo continente y representa el 20% de todas las emisiones. Los kits de conversión eléctrica pueden ser una compra esencial para los propietarios de automóviles retro. En España, por ejemplo, los planes gubernamentales quieren prohibir la venta de vehículos gasolina y diésel en 2030. La mayoría de ciudades de nuestro país se han sumado ya a la restricción de circular con un coche de más de 15 años por sus calles más concurridas. Por ello, son muchas las empresas europeas que están desarrollando este tipo de kits a precios asequibles. El objetivo no es otro que este tipo de vehículos de buena calidad, en vez de enviarlos al desguace, sean renovados con la instalación de baterías. De esta manera, podríamos disfrutar de un coche que siempre nos haya gustado por su estética, pero equipado con mecánica eléctrica por un coste relativamente bajo. El precio de una conversión a vehículo eléctrico depende en gran medida del peso. Se puede lograr un alcance de 100 kilómetros para cualquier conversión, pero siempre se puede alcanzar una autonomía mayor con la incorporación de más baterías, cuando haya, eso sí, suficiente espacio en el automóvil. El coste estándar gira en torno a los 1.000 euros.